En el marco de la campaña de cara a las elecciones legislativas del próximo 12 de septiembre, Martín Lustó, Martín Tetás y otros dirigentes nacionales de Cambiemos estuvieron en la ciudad de Río Cuarto acompañando la candidatura a precandidato a diputado de Ricardo de Loredo, de Rodrigo de Loredo. Es imposible pensarlo si queremos tener un país federal. El kirchnerismo muchas veces habla de federalismo, pero lo que hace es centralizar los recursos y entonces atenta contra un país federal. La pandemia nos ha mostrado además que más allá de los marcos generales que puede decretar un presidente o un gobernador, los que han estado lidiando en el día a día son los intendentes y que están mucho más cerca de un montón de cuestiones. Entonces esa es una manera, es descentralizar los recursos para que se pueda atender mejor. Lo segundo es mejorar la gestión pública en todos los ámbitos. Nosotros tenemos un Estado muy grande, ustedes saben que en física fuerza es la masa por la aceleración. Nosotros tenemos un Estado muy grandote, pero se mueve muy lento, muy lento y entonces no llega a resolver nada. Decime un problema que con plata el Estado argentino haya resuelto. La educación, la salud, la pobreza, la infraestructura, no ha resuelto nada y tiene más plata. Entonces es la vocación de gestionar de otra manera. Eso tiene que ver con estandar éticos, pero después tiene que ver con la rigurosidad de gestión y usar datos. Somos un Estado que casi no tiene ni usa datos. Plantear la nacionalización de una idea, que es la idea de terminar con la inflación en la Argentina, haciendo lo que hacen todos los países del mundo para terminar con la inflación. O sea, con independencia del Banco Central, sacando la máquina de hacer billetes que tiene el presidente. Y esto es algo que Rodrigo se ha tomado como propio también, que ha planteado la idea de nacionalizar y que lo estamos haciendo hoy en Córdoba. Hay contextos distintos, diferentes en la provincia, pero ¿hay ejes nacionales que se tienen que tocar en la campaña que el argentino debe pensar? Totalmente. De hecho, el eje de la inflación que estamos tocando es un eje evidentemente nacional, pero toda la realidad que golpea a la provincia es una realidad nacional. La provincia es afectada por la coparticipación, que es una realidad nacional, igual que pasa en la ciudad de Buenos Aires. La provincia es afectada por la presión impositiva que ahoga a todos los productores, y eso evidentemente es un problema que se sufre a lo largo y a lo ancho de todo el país. Y además la provincia es particularmente discriminada y recibe un tratamiento diferencial por la negativa, por ser una provincia no simpatizante con el quinerismo históricamente.